Listo en tus ojos Mucho sufrimiento He visto Tu lembas caer Y has sufrido tanto Por el desprecio Y no has dejado Mi nombre Sirvo fiel Yo estoy contigo Yo no te dejaré En medio del desierto De gloria Yo te mostraré Y como estuve con Moisés Contigo Así estaré Sigue peleando Sigue avanzando Y no te detengas Porque una corona Porque una corona Preparada Tengo para ti Sirvo fiel Yo estoy contigo No te dejaré En medio del desierto En medio del desierto En medio de la soledad No estoy contigo Para librarte Yo estoy contigo No te rindas No te detengas En medio del desierto Yo te sostengo En medio del desierto Así estaré Así estaré Estoy contigo Yo estoy contigo Yo no te dejaré 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 Si tuijos No te dejaré No te dejaré No te dejaré En medio closing Y no te dejaré Y samb tenido